Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, ver tú junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Gracias. 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 Gracias.